¿Quieres iniciarte en el mundo de la cinematografía? Bueno, pues te voy a hablar del menú de la Blackmagic Pocket Cinema Camera. Esta cámara es pequeña, vean mi mano como se ve en comparación de la cámara. Es prácticamente del tamaño de un celular y en la parte superior tiene el botón de grabar. Este es para iniciar la grabación. También se detiene la grabación al volverlo a oprimir. Para ver qué fue lo que se grabó, tenemos el botón de play y adelantar o atrasar los archivos que ya previamente has grabado. Es bien importante que sepas que en esta cámara no puedes borrar los archivos. La única manera de hacerlo es descargar los archivos y formatear la tarjeta nuevamente. En este caso, esta cámara con la que yo trabajo tiene el adaptador Metapones, que es el adaptador de objetivos Canon EF y es especialmente diseñado para la Blackmagic. Quiere decir que no se lo puedo poner a otra cámara. Y bueno, por ejemplo, ahorita tiene montado un objetivo ojo de pez de la marca Rokinon. En un costado de la cámara tiene varias opciones. Primeramente, tiene el conector para un control remoto con protocolo LANC. También tiene salida para que puedas conectar el audio, para que tú puedas escuchar por medio de unos audífonos, que es una entrada de 3.5 milímetros. Tú puedes conectar directamente tu micrófono, ya sea un lavalier o cualquier otro tipo de micrófono que tú quieras conectar y la salida HDMI, que si te fijas, este es un conector micro HDMI. Y de lo más importante que tiene esta cámara es que tiene entrada de poder de 12 voltios. Esta cámara consume mucha batería. Una batería nueva, original, te va a durar unos 30 a 45 minutos. Pero cuando ya tienes tiempo con la batería, va perdiendo el poder y llega a veces que te dura de 10 a 15 minutos o incluso hasta menos. Es por eso que esto es la salvación de esta cámara. Comprar una fuente de poder externa. En la parte inferior vemos que tiene pues la rosca para conectar el tripié. Pero si tienes el adaptador Meta Bones, pues también tiene su entrada y yo prefiero ponerla acá el tripié. Y en esta parte, aquí es donde va la batería. Si te fijas, esta batería es una batería muy pequeña. Es de Nikon, prácticamente es una batería de Nikon. Y viene siendo el modelo EN-EL20. Pues es de 7.4 voltios y 1900 amperes y dura muy poco. Así que toma en cuenta eso porque realmente la duración de esta batería en esta cámara no es conveniente. Otra de las cosas que tiene aquí es la tarjeta. ¿Sí? Aquí está. Esta es la tarjeta que yo utilizo con esta cámara. Resultó que compré una tarjeta más moderna con 128, si mal no recuerdo, 128 GB de capacidad. Y pues yo ya bien envalentonado fui a hacer una grabación y no me reconoció la memoria. Fue ahí cuando empecé a investigar qué sucede con las memorias. Pues solamente acepta algunas cuantas. Es muy complicada, es quisquillosa esta cámara. No todas las memorias le quedan. Así que investiga bien qué memoria. Por lo pronto, esta, la Xtreme Plus de 90 MB, sí le queda a la cámara y sí funciona con ella. Otra de las partes importantes es que tiene la entrada del micro USB para poder actualizar la cámara. Todo el sistema de cómo funciona la cámara. Bueno, aquí está. Entonces, esto es muy sencillo. Puedes hacerlo. Ponemos la batería. Ponemos la tarjeta de memoria. Y tenemos cámara para rato. En la parte trasera, que es la parte principal para manejar la cámara. Bien, vamos a encontrar varios botones. Entre ellos, el botón de poder para encenderla y apagarla. El acceso al menú. El botón del enfoque. Y el control del iris. Ojo con esto. También tenemos el selector y el enter para los comandos en el menú. Para cambiar todos los parámetros. Y para encender esta cámara, solamente hay que dejar presionado por unos segundos el botón de poder, de encendido, para que se prenda. Pero, por lo pronto, quiero que aquí veamos que la cámara nos está diciendo que ya está lista. Aquí tiene el código de tiempo, timecode. También tiene el tipo de codec en el que va a grabar. En este caso está ProRes 422. También tiene la resolución. Está en 1080p a 24 frames cuadros por segundo. Aquí aparecería el F-Stop. Pero, al no tener objetivo en este momento, pues simplemente nos pone una rayita. También tenemos el ISO. En este momento está en ISO 800. El obturador. El ángulo de obturación. En este caso, que viene siendo a 172.8 grados. El tipo de temperatura. De color. Está en 5200 Kelvin. La batería, que está a un 59% de carga. En la parte inferior de la pantalla, vemos los niveles de audio. Vemos por aquí que se están moviendo los niveles. Bueno, mientras estoy hablando, explicando esto. También tenemos cuánto tiempo resta en la tarjeta. Con este codec, con el ProRes, aquí estamos, ProRes 422. Nos cabe en la tarjeta de 32 GB. Nos caben 30 minutos de grabación. Y esto viene siendo el histograma. Esto es bien necesario para saber cuándo está bien expuesta nuestra imagen. Bien, pues vamos a decirles que si yo quiero quitar esto, simplemente lo doy para abajo. Si, lo quiero poner, le doy para arriba. ¿Vamos bien con eso? Y en cualquier objetivo, yo por ejemplo, esta cámara la utilizo con el Metabon, el adaptador especialmente para esta cámara. Y bueno, regularmente con la óptica de Canon, lo que hago es con estos dos izquierda a derecha, controlo la apertura del diafragma. Y bueno, de arriba para abajo, utilizando de arriba para abajo, puedo poner todos los parámetros con los que estoy grabando. Toda esta información adicional. Con un pequeño clic en el botón del menú, te va a aparecer una pantalla que contiene información para que tú puedas cambiar los parámetros de los metadatos, de los ajustes y formatear la tarjeta. Ojo, eso es bien importante que aprendamos a formatear la tarjeta. También tiene tres opciones adicionales que son muy importantes. El focus picking, que viene siendo la información que te da de qué está enfocado en tu cámara. También los parámetros. Todo esto que te dije que puedes activarlo moviendo las flechas de arriba para abajo. Y se aparece aquí los niveles de audio, el histograma y el tiempo restante de grabación en tu tarjeta. Bueno, aquí lo puedes también poner o quitar. Y también están las guías de formato para que te guíes cómo vas a grabar si tú quieres cambiar en diferente formato. Vamos a empezar rápidamente con el metadata. El metadata son datos adicionales que se colocan en el archivo para que tú los tengas como una información. Esto es información adicional. Vamos a darle OK para que veamos. Y en este caso lo que hacemos es que tú puedes cambiar el nombre de proyecto, el número de cinta, la escena, el shot, qué shot es, qué toma es y qué tipo de toma, qué ángulo de toma. Por ejemplo, close up, plano general, no sé, plano medio, tu shot, todo aquí se le pone. Comentarios, por ejemplo, aquí está Eduardo Luz Uriaga y no debería estar ahí, pero pues bueno, algunas cosas y algunas palabras adicionales. Para borrar esto, simplemente tú cambias aquí, por ejemplo, quieres cambiar. Esto supuestamente ya lo había quitado, pero ya sé que no lo quité. Me voy aquí y bueno, esto es letra por letra. Enter y luego le doy a Save. Pero la parte importante con lo que vamos a controlar, la Black Magic, es con los ajustes. Estos parámetros de ajustes vienen siendo lo importante. Y vemos que tenemos un menú vertical para empezar, en el cual tenemos cámara, audio, grabación y el display. Son cuatro cosas que vamos a manejar. Y el primero es cámara. Este es muy importante porque es lo que nos da la grabación. Y para empezar tenemos la identificación de la cámara, cámara ID. Aquí, por ejemplo, yo le puse Highlight, pero tú le puedes poner el nombre de tu cámara. Y esto es por si tienes varias cámaras, sepas que ese material proviene de esta cámara. ¿Vale? Damos para abajo y aquí ponemos la fecha. En este caso, fecha, día, mes, año. Vamos para acá. Para cambiar hay que dar hacia abajo la hora, siete horas con cincuenta y seis minutos. El ISO. Y aquí esto es de las partes más importantes. El ISO a utilizar. Que la Black Magic está diseñada para que grabes en ISO 800. Es cuando vas a obtener el mejor rango dinámico de la cámara y más provecho le vas a sacar para hacer la gradación de color, corrección de color o etalonaje, como le quieras llamar. Bien, entonces tiene un rango que va desde 200. Aquí lo podemos ver desde 200 a 1600. Pero lo recomendable es que la uses en ISO 800. Luego viene el balance de blancos. Y aquí el balance de blancos, bueno, pues tiene varios, varios balances que tú tienes que decidir bajo qué luz. Y empieza desde el 2500 y termina en el 8000. Y el obturador de ángulo. El obturador de ángulo no funciona como funciona en una cámara DSLR. Pero es aproximadamente, si vas a disparar a 24 cuadros por segundo, pues yo nomás le pongo 180. Y cuando dispare a 24 cuadros por segundo, la velocidad del obturador será de un 48avo. ¿Vale? No te olvides, graba siempre así. No importa que tú le pongas 30. Si le pones 30 cuadros por segundo, al tener 180 grados, quiere decir que la cámara va a disparar a un 60avo de segundo. Y bueno, eso es todo por aquí. Nos vamos, regresamos al menú y nos vamos al siguiente, a la siguiente pestaña que es la pestaña de audio. Para controlar el audio en nuestra Blackmagic, tenemos que, bueno, lo primerito que vamos a ver es que tenemos la entrada de la ganancia del micrófono. Aquí es algo bien importante. Cuando utilizo un micrófono Lavalier externo, de estos de los chiquitos cuando hacemos unas entrevistas, algo así como este que estoy poniendo aquí, pequeñito. Bueno, con este le pongo en 10%, pero si voy a utilizar el micrófono de la cámara interno, pues me voy en 90-100%. Se dice que esta cámara no tiene muy buen amplificador. Por lo tanto, te sugiero que consideres grabar el audio de forma externa con una grabadora. Bien, por acá tenemos que tú puedes elegir si es una línea exterior, externa o el micrófono. Esto es cuando conectas. Y bueno, aquí con esto son los niveles del canal 1 y 2. Para empezar, el siguiente, el canal 1, tú decides cuánta ganancia le das. Pero si te fijas, también aumenta el canal 2. Ve la entrada del canal 2, este que estoy moviendo por acá, es lo mismo. Esta cámara tiene la capacidad de poder mover el canal 1 y 2. ¿Por qué? Porque divide el canal. Aquí en este caso tenemos que la entrada del canal 2 utiliza el canal 1. O sea, lo que tú le pongas acá va a mover acá. Si le pongo no, ¿qué sucede? Al mover acá, se vuelve independiente. Vamos a ver. ¿Sí? Porque solamente estás usando el canal 1. Aunque también puedes mover el canal 2, pero solamente vas a utilizar el canal 1. Esto es si utilizas aquí, le pones la entrada así y vas a tener la misma entrada de nivel. ¿Vale? También otra de las cosas que tiene es que esta cámara tiene una bocina incorporada y eso nos sirve para poder escuchar el audio de la grabación que hayamos hecho. Entonces, regularmente tiene muy poca potencia, muy pocos decibeles y yo lo manejo en un 95 o 100%. Eso es lo que hay por aquí. Para regresarnos al menú vertical, presiono simplemente menú y me regresa. Continuamos con todos los parámetros de grabación. Con la grabación primeramente tenemos que ver el formato en que vas a grabar y esto se refiere a qué codec vas a utilizar. Blackmagic Pocket Cinema Camera se distingue por tener un rango dinámico muy grande y que tiene la posibilidad de hacer archivos RAW. Sí, déjenme paso para acá, aquí estamos, aquí están los codec, aquí controlo y bueno, pues tiene la posibilidad de hacer archivos RAW. El archivo RAW es muy pesado, pero tiene mucha calidad de imagen. Ojo con eso, tienes que tener una muy buena computadora, tener un disco duro o de preferencia un SSD que tenga mucha capacidad y por supuesto un buen procesador con memoria para que puedas agilizar todo esto. En mi experiencia no lo he usado, solamente he hecho pruebas, pero simplemente con utilizar un ProRes HD o un ProRes 422 que es el que regularmente utilizo, me da una magnífica calidad para poder realizar corrección de color, gradación de color o etalonaje. También tiene la posibilidad de hacer un ProRes LT Lite más ligero y un ProRes Proxy que es el más ligerito. Ten en cuenta una cosa, que este es el archivo más ligero y RAW se vuelve el más pesado. Así a grandes rasgos, te comento que en una tarjeta de 32 GB, el utilizar RAW te va a dar 9 minutos de grabación en archivo RAW. Si utilizas el codec ProRes 422 vas a tener 30 minutos de grabación, entonces sí es una gran diferencia. Por otra parte, tiene algo que es el rango dinámico. El rango dinámico que capta va a ser de película, pero también tiene de video. Ojo con eso, porque si tú le pones en video, tienes menos posibilidades de tener margen a corregir. Lo mejor de esta cámara para sacarle el máximo provecho es que utilices film, película. Para dar una especie de look cinematográfico, te recomiendo que utilices 24 cuadros por segundo. Esta cámara tiene opción de grabar de 23.98, 24 cuadros, 25 cuadros por segundo que se utiliza para cuando quieres hacer un trabajo para Europa. Es el sistema de televisión europeo, tenemos 29.97 cuadros por segundo que esto es video y tenemos 30 cuadros por segundo. Solamente aquí no hay 60 ni 120, es todo lo que hay. Pero si tú tienes esta cámara es porque quieres ese look cinematográfico y 24 cuadros por segundo es la opción. Esta cámara tiene algo muy específico que es la posibilidad de grabar los intervalos de tiempo. Bueno, aquí la tenemos apagada, pero nos puede grabar cada dos cuadros, cada tres cuadros, cuatro y así se va hasta llegar a los segundos. Un cuadro por segundo, un cuadro cada dos segundos, cada tres y va avanzando. Hay muchas posibilidades, ¿sí? Y esto, pues un cuadro cada 40 segundos, cada 50, un cuadro cada minuto. Un cuadro cada dos minutos, tres minutos y así sigue hasta llegar a diez minutos. Esto es muy interesante porque vas a realizar tu timelapse con el codec que tú elegiste. Nos vamos nuevamente a menú y nos vamos a la siguiente función que viene siendo el control del display o de la pantalla que tenemos en nuestra parte trasera de la Black Magic. Y aquí vamos a ver nuevamente rango dinámico, pero este rango dinámico se refiere a cómo voy a ver yo el color, la imagen aquí en esta pantalla, en la pantalla trasera. Yo te sugiero que le pongas video porque solamente tiene dos opciones, video y película, ¿sí? Pero si tú le pones en video vas a tener unos colores más reales. La imagen se va a ver un poco más saturada con mejor color. En cambio, si tú decides ponerle en película, lo que sucede es que vas a ver la imagen con muy poco contraste, grisáceas, casi descolorida la imagen. Y pues no se ve muy real, vas a sentir que algo le falta. Por lo tanto, aquí se queda en video. Acto seguido, continuamos con el brillo de la pantalla. Esa cámara tiene muy poco brillo en la pantalla. Y te lo digo de una vez, vas a batallar mucho, mucho para utilizarla de día, a menos que tengas un visor o que cubras la imagen, que luego voy a hacer un video para que lo puedas ver. Ok, la solución que yo hice. El cebra, bueno, esto es muy importante porque nos indica las partes sobreexpuestas de las altas luces. Cuando las altas luces se están sobreexponiendo, ahí nos dice, ¿qué onda? Esto se está quemando. ¿Vamos bien? Bien, el idioma, pues nada más tiene inglés y tiene dos más que no entiendo. Vean ahí como que orientales, no sé qué que sean. Entonces la dejamos en inglés. Luego tiene las guías del formato o de encuadre, guías de encuadre puede ser. Y tenemos varios formatos. Tenemos el formato cinematográfico 1.81A1. Tenemos en tercios de televisión de alta definición, que quiere decir que es una proporción de 16 a 9. También la 4.3, que es la televisión estándar, la cuadradita, por si quieres hacer unas imágenes tipo a la antigüita. Tenemos el 2.40A1, el 2.39A1, el 2.35A1 y el 1.85A1, que es el formato cinematográfico más conocido. Bueno, y si le damos para abajo, tenemos dos funciones más, que quiere decir la sobreposición sobre la pantalla LCD, sobre esta pantalla, que toda esta información se vea en la pantalla. Pero también, gracias a que podemos conectar nuestra Blackmagic, aquí por aquí más o menos, por medio de un cable micro HDMI a nuestra pantalla o a un pequeño monitor, podemos ver toda esa información, podemos verlo en la pantalla externa que tenemos. Y eso es de gran utilidad, porque esta cámara realmente tiene muy poco brillo, que en un día soleado o tomas de día, vas a batallar para verlo. Vas a batallar para enfocar, para saber qué está pasando realmente. Entonces, es algo que vas a tener que contemplar con esta cámara. Y bueno, esto viene siendo todo por parte del menú de ajuste de funciones. Por último, el formateo de la tarjeta. El formateo de la tarjeta, tú puedes elegir entre dos archivos, HFS+, o más, con OEXFAT. Este es para sistema Mac, que tiene mayor, pues, seguridad. Es más difícil que se destruyan los archivos, que tengas problemas con ellos. Y el EXFAT, que también es para Mac o Apple, y también para PC. Tú decide cuál de los dos. Yo tengo, o yo utilizo sistema Apple, pues, utilizo este. Va que va. Entonces, aquí nos vamos para acá, cancelamos. Y bueno, pues, aquí es para, simplemente para el Focus Peaking, para que se pongan los parámetros y para ver las guías de encuadre. Regresamos. Por último, ya nada más así para decirlo, con algunos objetivos dedicados, por ejemplo, los Lumix, puedes enfocar directamente con este botón solamente al presionarlo. Y con el Iris, vas a hacer que la cámara tenga la medición precisa, cierra el diafragma a la apertura que requiera. Pero ojo con eso. Aquí hay de dos sopas. ¿Te acuerdas que te había comentado que en los settings, aquí tenemos un rango dinámico? Bueno, si tú tienes el rango dinámico en video, esta cámara va a realizar un promedio de toda la imagen, de todo lo que vea, para hacer una medición, ¿sí? Como matricial en Nikon o evaluativa en Canon, por así decirlo, donde mide toda la imagen. Pero si tú eliges hacerlo en rango dinámico en película, cuando tú presionas el botón de Iris, la cámara va a tratar de no sobresponer las luces altas. Ojo con eso. Entonces, siempre va a hacer su medición basado en las altas luces que no se sobrespongan. Y puede que esto haga que tu imagen sea un poco más oscura. Tómalo en cuenta. Muy bien. Pues bueno, esto es una Blackmagic Pocket Cinema Camera. Y a pesar de que es una cámara del 2013, es una cámara magnífica para hacer video. Esta cámara yo la utilizo con el adaptador Metabones EF Blackmagic Pocket Design, que es aquí, que es el Speed Booster, y lo cual me permite utilizar óptica de Canon. Además, lo importante de esta cámara es que está hecha para personas que realmente saben de cinematografía. Esta no es la cámara que tú vas a poder hacer, pues, los videos del ballet de la sobrina o los partidos de fútbol de los hijos. Esta cámara está indicada para personas que realmente saben y conocen de la cinematografía. Si tú estás pensando en hacer un trabajo que valga la pena, pero tu presupuesto es algo limitado, consíguete una de estas. La vas a poder encontrar aproximadamente entre 400 o 600 dólares la pura cámara. Muchas veces puedes encontrar el adaptador. Esta cámara, su costo inicial, cuando era nueva en el 2013, el puro cuerpo costaba mil dólares. El adaptador, casi 300 dólares. Entonces, pues, hay que buscar en eBay, hay que buscar por ahí, posiblemente ya con la novedad de el 4K, 6K, e incluso hasta el 8K, ya la gente dice, estas cámaras ya no sirven. Pero, tiene muy buena calidad de grabación, tienes muchas posibilidades, y realmente es una cámara que te recomiendo que adquieras. Ya la conoces. Esta es la Blackmagic Pocket Cinema Cámara, y es la que tiene resolución de 19-20, y con esta puedes hacer grandes producciones de cortometraje, comerciales, videoclips, lo que tú quieras. Lo que sí, te voy a advertir, esta no es una cámara para principiantes. Con esta, sí tienes que saber de cinematografía. Así que, si consigues una, trata de hacerte de ella. Lucha por conseguir una de estas cámaras, porque le va a dar el toque cinematográfico, que a tus producciones les hace falta. Recuerda que su cualidad principal, es esa corrección y manejo del color. Un buen etalonaje, que hará que tus películas, que tus cortometrajes sean sensacionales. Realmente, te la recomiendo. Y por otra parte, te invito a que te suscribas a mi canal, si te gustó el contenido, y que me dejes tus comentarios aquí abajo, si tienes alguna duda, o quieres que amplíe, que la pruebe de diferente manera, que te ponga pequeños cortos, de qué es lo que hace la Blackmagic. Mi nombre es Eduardo Luz Uriaga, y te invito a visitar mi página web, eduardoluzuriaga.com, y también eduardoluzuriaga.com.mx. Te invito a ver este video por acá, y este otro por acá, que van a ser de tu interés. Recuerda, las reseñas en español, en tu idioma. Nos vemos, ¡hasta la próxima! ¡Adiós!